El hecho consternó a su familia y a quienes lo conocían. Se trataba de un adolescente a quien le guardaban mucho cariño por ser una persona especial. Un parálisis cerebral mantenía postrado al menor con las iniciales J.C.W.L.D. en una silla de ruedas. Sin embargo, esta mañana sus abuelos presenciaron un trágico hecho. Encontraron a su nieto sin vida y con un pantalón amarrado alrededor de su cuello. El hecho ocurrió en el distrito de Monsefú, en la cuadra 8 de la calle Sucre. Hasta donde llegaron peritos de criminalística para recoger evidencias que lleven a esclarecer las circunstancias en que falleció el menor. Al encontrar los diversos enseres de la casa fuera de su sitio, inicialmente los hizo presumir que se trataba de un robo. Sin embargo, para la policía, con ello se habría querido desviar las investigaciones. Por lo que para ellos el principal sospechoso sería nada menos que el padre del menor, Juan Carlos Yontop Chafloque. Quien en un momento de desesperación por el estado de salud de su hijo lo habría ahorcado. Los padres del menor de 14 años estaban separados. Juan Carlos Yontopan tenía una relación con María Samamé, quien también se mostró muy consternada por lo sucedido. Los familiares del menor del fallecido se negaron a creer que su propio padre haya tenido que ver con su muerte.